Música Esto se ha convertido en un evento anual, este año es la 25 edición, entonces ya entra dentro del programa cultural de San Sebastián, así que yendo pues muy bien la verdad. En los stands puedes encontrar cualquier cosa que tenga que ver con este mundo, desde un amuleto, desde hay un stand fantástico de libros de segunda mano donde encuentras libros agotados y los encuentras aquí, lo de aloe vera, hay un importador de tarot catalán que es el más grande, hay uno con unas piedras maravillosas, que es una experta gemóloga además, entonces cualquier cosa que se te pueda ocurrir que tenga que ver con este mundo lo vas a encontrar. Luego tenemos pues Ramiro Calle, el yoguista más importante de este país, el primero que lo introdujo, va a hablar sobre la respiración consciente contra la ansiedad, como respirando, como hay que respirar, combates la ansiedad, que es algo muy importante, que también todos hemos estado algunas veces agobiados por algo, si supiéramos en ese momento respirar como debe ser, evitaríamos la ansiedad. Y luego los lamas, que no podemos olvidarnos de ellos, que van a hacer una iniciación de cara blanca, es una especialidad de ellos, procurando el bienestar para todo el mundo que asiste a la ceremonia. El domingo hay un taller de experiencias con apariciones, es decir, eso que dice la gente, de una sombra, hay un fantasma. Él da un taller y explica que de verdad eso existe y qué es lo que tienes que hacer para comprenderlo y no darle más importancia de la que tiene. Y luego la demostración pública con el público de Anne Germain, la que no a todo el mundo, ella da mensajes a aquellos para quienes les mandan los mensajes, es que la gente no espere a todo el mundo. Ella recibe un mensaje para ti y te lo va a dar a ti. Y yo a lo mejor sentada a tu lado no me va a decir nada, porque no le mandan nada para mí. Esto es muy apasionante, porque ella es una mujer con mucho carisma. Hasta el día 12, por la tarde, el mismo horario de siempre, de 11 a 2 y de 5 a 9. Les esperamos, como todos los años, porque si no vienen, esto no tiene sentido. Porque nosotros trabajamos para hacer una oferta para que la gente se sienta mejor de cómo está. Nos encontramos con María José Villamarín, es una de las personas que va a estar trabajando estos días en el Salón Internacional del Esoterismo. Desde el lunes hasta el domingo, María José, vas a estar aquí por la tarde. Exactamente, de 5 a 9. Aquí estaremos en este Palacio Miramar trabajando no solamente la evidencia, a través de las manos, que es mi trabajo, y el chamanismo, que es la consultoría chamánica, que también es una metodología que ayuda a evolucionar al ser humano, a saber qué es lo que le trae la vida. No que se lo diga a alguien, sino que lo vea, que la persona lo sienta y que lo perciba en sí mismo, con esta metodología. Hablabas del chamanismo, es a lo que te dedicas habitualmente en tu local, en Donostia, en la Avenida de la Libertad. Cuéntanos, ¿qué consiste este trabajo del chamanismo? El chamanismo es antiquísimo. Es el legado de cientos y miles de años, basado en todas las técnicas posibles que podamos imaginar. Tiene nombres nuevos, pero el chamanismo significa el que ve. Puede ser una persona que es muy sabia y que tiene un conocimiento interno para sanar a otras personas, que lleva trabajando y estudiando muchísimos años. Igual yo soy una practicante y puedo pasarme 40 años y seguir siendo practicante, porque siempre estamos aprendiendo. Entonces el trabajo del chamanismo en mi consulta es para sanar a la persona, para desbloquearla y para darle herramientas a través de los animales de poder, que son espíritus que traemos desde nuestros nacimientos, se le da ese nombre, pero también es para evolucionar, para no estancarnos. Cuántas personas vienen y me dicen, no sé qué me pasa, que estoy estancado, estancada, me pasa lo mismo, retrocedo y siempre repito y repito. Bueno, pues estas técnicas, que no son brujería, sino es una metodología para evolucionar, para que el cerebro intuitivo nos saque del atolladero. O sea, si alguien quiere contactar contigo, si alguien quiere pedir una fila previa, ¿cómo lo puede hacer? Pues llamándome al teléfono, 629 14 68 56, tranquilamente, y he de deciros que esto no os da miedo, no es de miedo, es un trabajo maravilloso y hay una desinformación debido a tantos siglos de oscurantismo, de persecuciones, en Siberia los tapaban, los mataban, etc. Estamos recuperando desde las antípodas hasta los aborígenes de Australia y todos dicen lo mismo, que todo está dentro de nosotros, no hay que buscar fuera.